Es el perreo más grande al que he venido. Ah, güey, es que es el rato también. Es a México de verdad, pero buena vibración. No mames, maravilloso. Yo perreo sola. Dicen papi, papisima. No puedo gritar bien, me duele la garganta. Mami, ni los reggaetones. Está otro pedo. Y lo que vienen es a buscar perreo, porque este es el festival de reggaetón más grande del mundo. El día de hoy es el Flow Fest. El festival de perreo más grande. No sé si de México. Primer día, sábado. Mañana también es. Hay plumas, porque ayer fue el concierto de Harry Styles aquí en México. Y entonces todo el mundo vino con estolas o todo lo que da. Algo, güey. Amigos, esto está muy cabrón. Hay demasiada gente. Hay más gente que en el corona. Acabo de encontrarme a Ivonne y a Ivette. Ya entré al evento. Quiero decir que hoy estoy enfermo. Después del corona me enfermé. Ahorita me duele la garganta. Ayer estuve así dándolo todo para descansar, cuidarme, tomarme té. Pero sí andamos enfermo. Hoy no les voy a dar el gusto de verme borracho. Aún así nos vamos a divertir un chingo. No sé de esas personas que para divertirse necesita alcohol. O sí. Hoy vengo solo porque iba a ver a una amiga. Pero pues ella ya llegó. Ella va a estar cubriendo parte del evento. Entonces ya no la voy a poder ver tal vez. Y según voy a ver a otros amigos al rato. Pero pues no sé. A ver qué pasa. Si me los encuentro o no. Porque la neta es un desmadre aquí encontrar a la gente. Ya pasé el primer filtro. Todo bien. Bueno en este fue distinto. Hay tres filtros. El primero es donde te escanean. Y el siguiente es donde ya te revisan. Qué traes en la mochila. Entonces aquí hay más seguridad. Porque la gente aquí es más peligrosa. El estereotipo. Logramos, entramos. Ahora no tuve estrés porque pues no traía nada ilícito. Y yo mi outfit traigo lo que voy haciendo. Amarrado de Garibaldi. Y cabello sí porque la verdad me bañé. Pero sin mojarme el cabello. Y que tú bota la tarjeta alta. Porque pues para ver. Para alcanzar a ver. Mete bonita bolsa. Y mi gente de Ciudad de México ¿dónde está? Aquí es donde vamos a meter dinerito. Para comprarme aunque sea un refresquito. Mínimo para refrescar la gargis. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Listo? Ok, gracias. Salud. Cuando íbamos echando la enfermedad me compré una fruta. Piña a 65 pesos. Pero ¿y para qué estoy? Pero ¿qué estoy? Y cuando yo debí, 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 debí. Cuando yo debí. Muchísimas gracias por mi día de México. Un aplauso. No se escuchan. Como ya vieron. Hay gente con la playera de México. O sombreros de México. Porque hoy jugó México contra Argentina. En el Mundial de Qatar. Todo el mundo ahorita trae el México a todo lo que da. Lamentablemente perdieron. No es una sorpresa, pero aquí te vea la esperanza de que iban a pasar. Y pues ahora está muy cabrón que llegan a la siguiente fase. Pero vemos, ¿no? Joel más pifas. Algo que está bien chido de estar en un concierto de reggaetón. Es que como todo el mundo hace featuring con todo el mundo. Entonces todo lo conoces. O sea, todas las rolitas te las ubicas. Una pregunta. ¿Le gusta el reggaetón viejito o el nuevo? ¿Ya llegamos? Ah, güey. Es que es el reggaetón viejito. Vamos. Es el perreo más grande al que he venido en la vida. Dos semanas he hecho el concierto de Batman y aquí en la ciudad de México. Entonces todo el mundo está muy colombiano. No, pero no te mamas, culo. A eso que no mames. Qué pedo la María Becerra. Baila bien padrísimo. Está guapísima. Muy perra ella. Porque creo que a alguien le está pasando algo ahí, ¿no? María Becerra tuvo un concierto para decir qué. Bueno, a ver qué onda. Muy bien, muy bien ustedes. Cuando algo pase, ustedes tienen que avisarnos, ¿sí? Qué linda persona, la amo. Tienen perros con el audio. Adiós, hay fallas de. Me quedan fallas de audio. ¿Qué es Madre? Mi amor no se acerra para ti. Hey, yo se acerra para ti. Síguen Lenny Cavarias. No tengo ni puta idea de quién es, pero seguro conozco canciones de él. Pero no me estoy moviendo de lugar porque encontré un lugar donde hay como un montículo. Y entonces aquí puedo ver bastante bien. Jodos, hay fallas de. ¿Qué es Madre? ¿Todo se acerra la agenda? ¿Qué es Madre? ¿Qué es Madre? ¿Qué es Madre? ¡Aquí no me gusta, marico! ¡Aquí no me gusta, pero es eso! ¡Pues como la bondad! ¡Todo sucedió! ¡Porque lo de nosotros también se voló! ¡Tina, güey! ¡A mí me quieras! ¡Ya dime cuándo vamos a vernos! ¡Para comernos! ¡Si se te olvido, yo te lo recuerdo! ¡Vamos! 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 ¡Solo metemos canciones! ¡Están pidiendo que te acuerdes! ¡PC3! ¡Tres! ¡Dos de este video te acuerdes! ¡Mami! ¡No me olvide! ¡Más o menos! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Amo esa voz de reggaetona Amo Amo Ay no, ya se va a encuerar 5 y medio Yo le quiero dar En 4K Es que ahorita es el cambio de escenario Ahí viene Guayna En el escenario o el secundario Ahorita todos se están moviendo Pero yo sigo aquí donde me quedé Porque aquí se ve bastante bien Y no estoy tan cerca pero tan lejos Está muy chido No mames, ni los reggaetones da otro pedo Neta si son de las personas Que les da prejuicio el reggaetón Y estas mamadas Y la experiencia de un evento de perreones Es muy liberador, está muy cabrón Y la energía del reggaetón está muy cabrona No saben el nivel de bombones que hay Está muy cabrón Harta gente muy guapa Hombres y mujeres Increíble A todos Cambio de look Hay un bombonzazo aquí que parece árabe Está increíble Es que no he encontrado a nadie No he encontrado a nadie No me he salido del escenario Y no tengo señal Y me dicen papi Papi Sí Yo perreo sola Me odio No mames, está hermoso Quiero un guayná en mi vida No mames, está hermoso Quiero un guayná en mi vida Es que no me permitan aburrir Solo conozco como tres de ellos Y está muy romántico este pedo Me lo puedo con este reggaetón, la verdad La gente ya está pidiendo que se cuere Depende de cómo se porten Si se portan bien Si se portan bien Ahora mejor esta canción A la quinta, la próxima Estamos ready para el perreo Sí o no Yo también te amo Los amo, los amo Yo también te amo Yo también te amo Si tú lo que quieres tensión Rebota, 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 rebota Pues muy rico en guayná Muy delicioso Pero ya me voy Porque quiero la versión El antro en el festival Pensando en llorar Yo me encontré con dos personas Estuve hace ratito en el escenario anterior Pero con mis amigos no me puedo encontrar O sea Vamos fuerte ¡Vamos! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ? ? , ? Y este año habla increíble Es increíble México estará listo para cantar ¿Qué dicen ustedes? ¿Pero acuerda de que el Fercho no se le ha dedicado? ¡No! ¡No! Los mejores polvos han sido contigo Uno tiene pa' que vino y pa' que vino En la esperanza y los moteles En la semana y los winteres Comiéndote esas cheris Se le quita el conjunto de monas leyes Siento que él es como un sentangana o un real pick Colombiano Maravilloso Maravilloso Recomiendo totalmente Ellas dudan todo O sea, son fanáticas Me siento Me siento muy mal De que no hice mi tarea de estudiar a Fercho Porque está muy chido Y lo descubrí hace meses Entonces No me sabía nada Pero me hubiera encantado cantar estas rolas con toda la banda Ay, amigos La verdad ya me estoy sintiendo mal O sea, no porque no estudié Sino, o sea, también Pero aparte Porque estoy enfermo Ya me está doliendo la garganta Y el cuerpo O sea, también me cansaste O sea, los días Ya traigo la muerte a todo lo que da Pero faltan cuatro horas de festival Al final me falta J.Cortez Y J.Balvin Y Anuel Así que vamos a darlo todo Bueno, como algo que no suelo hacer aquí es comer Hoy sin querer llegué a esta parte Donde está todo lo de comidas Miren Y hasta hay mezquitas O sea, ya está muy chido Para que vengan a comer aquí Lo que sí es que está bien caro, ¿no? Pero bueno Hay muchas opciones Ya me voy a ir a ver al Eladio Carrión Y de ahí ya no me voy a mover Porque ya va a estar después J.Cortez Y J.Balvin Entonces Pues yo quiero ir a A la colina Que agarré hace ratito Y ese güey El pinche Eladio No, mame Es un pinche bombonzazo La verdad Así Parece árabe ¡Ay no! Rico Rico y delicioso Aquí son los accesos VIP Que son para ir aquí a las gradas Y puedes ver a Cuartista favorito Desde ahí arriba No mame Vieron a ese bombón Estaba increíble No lo había visto Y grabé Cuanto increíble No mame En el acento Puerto Rico Así Puta Me prende mal Ya me duele el cráneo Pero lo vamos a seguir Viendo todo ¡Woo! Yo no me veo ¿Qué? Casi No hay Que No hay No hay No hay Que No hay Yeah No hay No hay No hay No hay No hay No hay Llegué a mi lugar Nadie me va a ver ya de aquí Para ver a J.Cortez y a J.Balvin Y al ratito vamos a ir a Anuel Anuel nada, lo voy a ver un pedacito Porque está al mismo tiempo que J.Balvin Entonces es un pedo Ya pusieron ro las vergas de banda Voy a esperar Que tus tragos de amargo licor Me siguen o no me siguen todavía Me siguen o no me siguen todavía Que tu estás muy cruzado La luz tiene el pibes Toda la venta suerte Porque no pa' que la duele Quítate, pero yo voy a mi parte de hoy Toda la suerte Tiene el ratito de museo Madre del arte Toda la venta suerte No mames, que emocionante ¡Ahhh! ¡México! ¡Gente al volar! ¡Se va! ¡Nadie no hace como tú lo sabes hacer! ¡Pero cuando te de hambre no podemos comer! ¡Rumio, mamá! ¡Mándame! ¡Mándame y hipózame! ¡A mí me aguanto cuando me dices bebé! ¡Dale atrás, Márico, que se escucha, y otra! ¡Que dice que yo mando mañana! 12, 12, 12 Tiene cargol entonces que parece en traducción Que parece en traducción, que parece en traducción Dijos para la subida de la discoteca Se acabó la ley seca No cuenta de confiar en el cajón ¡México! Tiene que pasar de ser acá duro No puede ser la música No hay más malo No es mi vida para que me hagas No puede ser allá No quiere que me hagas No puedo gritar bien, me duele la garganta, lo siento, hoy fallé, hoy fallé como gente que se vuelve loca. Amo a Super Edith. 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 Quisiera saber, no es un hombre, no es un hombre Pero que no hace nunca más, 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 más Que no se nos va a llorar, que no se nos va a llorar Que estamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos Los dos, y saben que te había olvidado Pero pusieron la canción, que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Que no se nos va a llorar, que no se nos va a llorar Pensaban que te había olvidado Pero pusieron la canción Para el Chanti, esa música y canti Tramaste unas amiguitas que yo voy con Malvin Te queremos actuar, te lo hará de gratis Yo te como el triangulito, como iluminati Y el chino de la pirante Y yo le llevo Y yo le llevo Y yo le llevo ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, pues primer día terminado. Sí lo logré. Va a haber un putero de gente ahorita para alargarme. Pero pues ya. X, X. No sé mañana cómo voy a amanecer. Espero no amanecer muriendo. Me da estrés enfermarme más todavía. Pero no, no creo. Diviértanse, disfruten de la música, de todos sus géneros. Todos, todos, todos son maravillosos. Son mágicos. Adiós. ¡Adiós!